¡Suscríbete al canal! 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 y se han informado, estábamos en comunicación porque la bodega del cantinero ya estaba en la asociación y el último establecimiento de la terraza que está en la calle en medio se ha incorporado para poder participar en la restaurant week, entonces hay todas las posibilidades, hay todas las posibilidades, es verdad y es cierto. En los 14 hay mucha variedad y lo importante es que esto es un núcleo que va creciendo, va creciendo con un paso firme y sólidamente y bueno, no hay otro secreto, nosotros lo que pretendemos es promocionarnos, creer en nosotros mismos y hacia ello vamos. Y es lo que decimos, que obviamente el objetivo es que venga gente de San Pedro, también hacer clientela aquí en el mismo San Pedro, hay mucha variedad, porque está desde los cócteles del lounge de NH hasta propuestas gastronómicas muy distintas, como está Pablo o más tradicional como puede ser el Eudamonal, por ejemplo. Venisky, sin duda, sin duda, es toda la oferta, en la web nuestra están todos los establecimientos, todos los menús o todas las ofertas que cada establecimiento ofrece y toda la información, cualquier cosa que se necesite, es verdad que animamos a las personas, los clientes a reservar. Hay algo que a mí me parece muy atractivo, que es lo que ofrece Foodroom, por ejemplo, que es un poco, pues que aprendamos un poquito. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, porque es verdad que entre nosotros mismos también intentamos, bueno, y nos gusta ir a probar, pues a Aray, a todos, intentamos probar a nuestros compañeros y es un motivo para echar un rato divertido y así también. Es que en definitiva lo que se propone con estas cosas y con estas acciones es disfrutar y divertirte comiendo y con otras opciones. El taller de Foodroom es el jueves también y es que todo es atractivo, todo apetece comer, hacer comida. Ana, y también puede ser que a lo mejor haya restaurantes que a ciertas personas, pues por el precio o por el desconocimiento en sí mismo, se le pueda ir. Yo me acuerdo que la presentación Pablo Castillo decía que para él, por ejemplo, la primera edición le ha servido para darse a conocer y quitar un poquito esos miedos que podamos tener. Claro, porque la gente piensa que es un restaurante gastronómico y a lo mejor el menú no te lo puedes permitir, o es un precio un poco más subido y es así, ya es un poco, no sé, hacer accesible. Esta semana de los restaurantes es hacer accesible a todo el mundo, todos los restaurantes. Y porque, por ejemplo, también durante la presentación Laura de Restaurante Arai decía algo así como que juntos brillamos más, que es lo que es el eslogan de Marbella All-Star, lo de juntos brillamos más y tal. Y es cierto, y es cierto, yo creo que la unión hace la fuerza, esa es la base de todo, de la asociación y de todo, cualquier actividad. Te iba a preguntar a ti como propietaria de Barbulla, de NH Lounge, ¿qué te parece a ti esta idea? Obviamente lo considerarás positivo, esta idea de Restaurant Week, así como otras que se pudieran hacer. Nosotros estamos encantados de trabajarlo, de crearlo, luego los compañeros son los que es verdad que todos tenemos que unirnos y creer en ellos y trabajarlo individualmente y yo estoy encantada porque en verdad ese trabajo también ve una recompensa luego a nivel individual de cada establecimiento. Nos hemos animado porque junio funcionó muy bien, muy bien, los compañeros estaban muy contentos y seguimos y si tenemos fuerza, por supuesto, y seguimos involucrados y con compromisos de trabajo, pues por supuesto que vendrán más ediciones y vendrán más ediciones con más novedades y ahí estamos. Que todo el que quiera que se anime porque es interesante y sin ningún compromiso nos pueden preguntar, nos pueden contactar, nosotros somos exactamente igual que ellos, aquí todo el mundo lo hace por amor al arte. Y hay que decir que para quien participe hay una especie de sorteo, ¿verdad? Sí, hay un sorteo. Noche de hotel en el Hotel Guadalmina y bueno, en cada establecimiento tienen que rellenar una tarjeta que los establecimientos todos juntos se hará el sorteo y al final pues se comentará y se dirá quién. ¿Contáis también con el apoyo de ACMotor, de Bullhawk España? De Bullhawk, ellos son los patrocinadores y muy contentos porque creen en nosotros y en definitiva es lo que hablamos, la unión hace las fuerzas y no hay otro secreto. Ana, dino por ejemplo, ¿qué es lo que va a proponer Barbulla para estos días? Mira pues Barbulla, lo podéis ver en la web también, Barbulla va a tener un menú de tapas variadas, algún que otro bocado, algunos tacos, nosotros creemos y hacemos mucho la comida mexicana, y va a haber algunos tacos especiales, algunas cosas que la gente, yo creo que les va a gustar, es un menú, pero ya sabéis Barbulla tiene absolutamente todo, puede probar lo que quiera cada uno, pero ese menú en concreto son como varias tapas típicas de Barbulla por un precio normal y quien quiera pues puede probar ese menú. Ana, el próximo día 30 tenemos el alumbrado de Navidad, yo no sé si los empresarios lo esperáis con expectación. Pues sí, los últimos años ha sido un vuelco completamente distinto, yo siempre lo he dicho, y bueno yo a nivel individual como Barbulla lo puedo ver en mis carnes, nosotros desde hace varios años, en concreto yo creo que han sido tres años o cuatro años, que la Navidad en San Pedro ha dado un ascenso muy importante. Es una época importante, muy importante, son 38 o 39 días de campaña de Navidad, nosotros teníamos como referente Málaga, es decir, hace años Málaga cambió su Navidad, y es uno, no quiero decir el sitio más visitado de España para la Navidad, pero yo creo que apostaría. Yo creo que San Pedro se ha ido fijando un poco en Málaga. Y terminaba en enero y a nosotros nos está pasando igual. En definitiva, eso es lo que hay que hacer, ese es el trabajo que hay que hacer, nosotros lo apoyamos, lo hemos apoyado antes, lo apoyamos ahora, y bueno, estamos deseando que llegue el 30, nosotros ya, en mi caso desde Barbulla, desde el 29 ya tenemos un calendario de actuaciones, de cosas, para que la gente que hace cenas, comidas de empresas, cenas de empresas, una vez que coma, sea allí o sea en otro sitio, tenga un motivo para continuar con las fiestas, y en definitiva Navidad es eso, es reunirnos, es divertirnos, es festejar. Yo creo que hay que ponernos a cada uno como ejemplo de un posible consumidor, y siempre que vamos, pues, en este caso a Málaga, o aquí a San Pedro, compras cosas, compramos, consumimos, exacto, exacto, nosotros lo promovemos, y lo que te digo, son 38, 39 días de campaña de Navidad, que vamos a poner toda la carne en el asador, va a haber mercadillo navideño, el día 14 de diciembre, el día 29 viernes también va a haber un Black Friday, junto con todos los comerciantes, bueno, parte de los comerciantes de San Pedro, lo capitanea Eugenio Joyero, que está en la asociación también, y bueno, nosotros estamos ahí para trabajar junto con los comerciantes, otra parte de hostelería pues la llevamos otros, esa unión y esa simbiosis, eso es lo que tiene que existir, y trabajamos todos para ello, yo siempre insisto en que no duden en consultarnos, en venir a colaborar, a trabajar, sin ningún compromiso, no hay que estar, yo siempre lo digo y tiendo la mano, no hay que estar en la asociación de arranque, de obligatoriamente yo no te hablo si no estás en la asociación, al contrario, todo llega cuando tiene que llegar y lo primero es tener ganas de trabajar y de tirar el carro. Ana, yo te quería hacer un par de preguntitas, que hay muchos empresarios de San Pedro pendientes de esa subestación eléctrica en el polígono, no sé si tenéis algún conocimiento de en qué punto se encuentra... Yo he estado en muchas de las reuniones y estoy ahí yo como representante de 250 empresarios y con el interés que tenemos en el polígono industrial. Es que es muy preocupante la situación en la que está... Muy preocupante, pero no de ahora, desde hace 10 y 12 años. Entonces, las últimas noticias que yo tengo, que es directamente con el ayuntamiento y directamente con la promotora que va a ejecutar esa subestación, es que está muy avanzado, ya está prácticamente en el último tramo final de licitación, de todo el tema de papeleo y de certificados que se tienen que presentar y yo creo que es casi una realidad, por lo que a mí me comentan, no solamente en el ayuntamiento, sino también por parte de la promotora, de los que van a ejecutar esa subestación, que ya no está en subestación, es una casi estación, es grande. La constancia que yo tengo último es que va para adelante y que en breve va a ser una realidad, eso es lo que yo tengo de la última constancia. Y una pregunta que ya llevamos muchos años también haciendo, ¿de la calle, Marqués del Duero, se abre, se cierra? Yo de momento, de momento a mí, cuando nos consultaron en su momento, una vez que cambió el ayuntamiento, con la nueva corporación, a nosotros lo primero que nos preguntaron es qué pensábamos con respecto a abrir o no abrir la calle. En su momento nosotros nos opusimos no a que se cerrara la calle, sino a que se cerrara de la manera que se hizo, sin ninguna previsión. Nosotros seguimos pensando lo mismo, nos da igual que esté la calle abierta o cerrada, pero tiene que haber una previsión y, como mínimo, tiene que estar organizado el tráfico. Desde hace varios meses estamos esperando un estudio del tráfico, no nos llega y estamos ya casi en noviembre, no nos llega, en junio tomaron posesión. Nosotros estamos esperando que se organice el tráfico y que se decida qué se va a hacer con la calle. Evidentemente la calle está cerrada y tenemos que seguir pensando que está cerrada y hay que trabajar para ello, pero todo tiene que estar sostenido en acciones comerciales, en que el tráfico esté regulado, en que sea accesible San Pedro. Nosotros hemos propuesto que se haga en la parte sur de San Pedro un parking grande donde comercialmente la gente pueda venir, esté San Pedro abierto, las puertas abiertas para poder aparcar y que se pueda llegar fácilmente a los comercios. Y seguimos pensando que San Pedro tiene las puertas no abiertas. ¿No piensas que quizás el problema más que el parking pueda ser un poco la señalización? Bueno, la señalización, por supuesto. La señalización, y ya insisto, a mí no me gusta vender ni hablar de nada negativo. No quiero decir que cuesta el trabajo. Pero bueno, hay veces que hay que verlo negativo. Claro, y sobre todo porque es una realidad, es que cuesta moverse por San Pedro. Es que hay veces que quieres llegar a un sitio y llegas a otro por la falta de señalización y eso a los que somos de aquí, que llevamos veintitantos años dando vueltas con nuestro coche por San Pedro. Al que llega de fuera, ya de por sí el soterramiento no invita a entrar en San Pedro. Tienes que querer entrar a San Pedro, no es que pases y llegas. Sí, es verdad. Entonces, bueno, todo eso hay que trabajarlo. Nosotros seguimos insistiendo y queremos que se organice el tráfico. Queremos que se organice, que nos hagan ese super parking, porque también va a ayudar a un precio muy accesible. Tenemos nuestros vecinos Estepona que da gusto aparcar y da gusto llegar a comprar a Estepona. Pues nosotros queremos lo mismo. Y San Pedro tiene una zona que quizás no la tienen muchos municipios, ni siquiera Marbella, como es la zona sur de desarrollo. Nadie, nadie tiene eso. Que da para muchas posibilidades, incluso contando con el paseo marítimo. Por supuesto, eso está por explotar. Está por explotar y también nosotros hemos hecho propuestas y hemos lanzado propuestas al equipo de gobierno, propuestas con unas miras de calidad y unas miras altas. Se puede hacer perfectamente con ese paseo marítimo un puerto, o no un puerto, sino un puerto deportivo. Se puede hacer muchas cosas. Estabilización de playas, que a ver si llega en algún momento. Por supuesto, todo va una cosa de la mano, pero tampoco podemos estar parados, ¿no? Tampoco se pueden estar parados. Y yo entiendo que hay que engalanar San Pedro, que hay que embellecer y ese trabajo se está haciendo, que hay que limpiar, pero a la vez hay que hacer proyectos de calado que hagan que San Pedro ascienda en calidad y en las miras que tenemos que tener. Bueno, Ana, hace unos minutitos decías que tampoco es que haga falta pertenecer a la Asociación de Primera para colaborar. Para nada. Pero nosotros lo vamos a recomendar. Bueno, quien quiera unirse, ya ve, encantado, porque es verdad que es lo que hace que podamos seguir trabajando. Pero no es imprescindible. Lo primero es tener ganas de trabajar, ganas de tirar del carro. Y si luego las personas, quien quiera, los negocios, los autónomos, los empresarios, si luego ellos ven que pueden colaborar y seguir trabajando, evidentemente lo que sostiene una asociación es esa pequeña cuota, ¿no? Es que es blanco y en botella. Pero bueno, que lo principal. Yo para mí quizá la cuota sea hasta lo menos... Es lo menos, sin duda, de verdad. Porque es crear una red de empresariado y que estemos representados. Y hacer fuerza, en definitiva, ¿no? El que un compañero tenga un problema, o no solo un problema, o quiera promover algo y podamos nosotros decir, mira, que este compañero quiere una licencia de obra y no le llega. Eso es algo muy común, ¿no? Eso nos pasa constantemente. ¿Y por qué no tiene una licencia de obra desde hace un año? Eso es una queja muy grande que tenemos. Y si vamos 250 empresas, no se va que lo mismo, no va, se va igual que el que va individualmente. Que se van solitario. Pues bueno, Ana, animar a todo el mundo, ¿verdad? Que se pase por alguno de esos 14 negocios hasta el próximo día 17. Que reserven. Que reserven. Es una recomendación porque es verdad que luego hay personas, hay sitios y establecimientos que no hay sitio. No hay sitio. Entonces, con un poquito de previsión, pues no nos privamos de nada. Podemos ir a todos, a todos los establecimientos. Y que vengan a San Pedro, ¿verdad? Para todo el que quiera. San Pedro Experience. Pues, Ana, muchas gracias. Supongo que para navidades también tendréis algunas cositas pensadas, ¿no? Sí, por supuesto. Y además ya estamos empezando eso entre la hostelería, pues estamos empezando a promover cosas. Arrancamos con la Restaurant Week, pero luego también haremos el mercadillo, cosas. Y los negocios que engalanen los negocios, que lo pongan bonito también para estas navidades. Como mínimo, como mínimo el que estemos decorados y que estemos llamativos, ¿no? Es bonito. Pues, Ana García, muchas gracias. A vosotros siempre, siempre. Y nosotros, por cierto, Ana, mañana vamos a estar con una entrevista a una persona que fue premiado por Apimespa hace dos añitos, como es Jorge Peña, que el domingo tiene un evento solidario en el boulevard, esos cortes solidarios. Ahí ya cortas el pelo. Ana, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos con esa entrevista mañana a Jorge Peña desde aquí, desde Fernando Moreno. ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! Pues nada, venía a hacer un servicio y la verdad que ha sido un engaño total, pero bueno, a quien venía a recoger me lo podía esperar, de Antonio me podía esperar cualquier cosa. Ya cuando he llegado y he visto la cámara, digo, ya está, sorpresa. Pues mira, ha sido una cosa muy especial porque quizás este reconocimiento cuando estaba en activo no lo he tenido y más con motivo de hecho por paisanos míos y gente que me ha criado con ellos. Es un sentimiento muy, muy grande que me voy a acordar toda la vida. Lo único que puedo decir es que es una muestra más por parte de Antonio, su junta directiva y sus socios, de la magnífica labor que hacen en pro del malaguismo, y especialmente en pro de San Pedro de Alcántara y de la sociedad. Yo creo que es muy importante la labor que hacen, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social y lo más importante, a nivel humano. Y el ejemplo más claro de la nivel humano, yo veo aquí a la familia de Ángelo, es el impresionante detalle que ha venido con él, sobre todo porque Ángelo, aparte de haber sido un gran deportista y ser un gran profesional, es por encima de todo una represión. Gracias. Es un placer que esté Ángelo aquí porque lo conozco desde el barrio de Miraflores, ese barrio de Miraflores que ha dado muchos buenos jugadores, pero ya desde pequeño se veía el Ángelo que era un crack. Pero, ustedes no saben lo mejor, era un pedazo de portero. Bueno, Ángelo, te admiro como delador, como persona, y eres lo mejor del mundo. Gracias. 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 La Hacienda, todos los años la misma locura, y no sé cómo arreglar los papeles. Igual que nosotros, ¿eh? Tranquilo, que esta semana tienes el divorcio. Que ha cambiado la ley, y ahora lo de la herencia es un verdadero calvario. Perdone, señora, se le ha caído su tarjeta. Muchas gracias, cariño. Tú pones los problemas, nosotros la solución. Bueno, la asociación me ha ayudado a darme la vida de vida. La vida me la he dado yo. En el principio está empezando a quererte a uno mismo. Eso es lo esencial. Pues tratamos de, primero, de hacerle ver que, bueno, que no se tienen que avergonzar porque en su casa haya un problema de adiciones, que son personas normales, que por desgracia, pues caen en una adición, y ya no son ellos, ¿no? El determinante, por ejemplo, del alcoholismo es que bebes, y no eres capaz de controlarlo, y te cambia mucho el carácter. Ya es síntoma de que ahí hay un problema. Entonces la recomendación, bueno, pues acudir. Somos una gran familia. Aquí se va a sentir, pues, bastante bien acogido. O sea, los familiares, lo que intentamos es que, que vengan las personas que crean que tienen un problema en su casa, sobre todo que vengan ellos a informarse. Que una vez de que entre por esa puerta, pues que sepa que las cosas pueden tener solución. Lo esencial para que una persona de verdad reciba la ayuda para que viene buscando, es que se hable en primera persona. Que se hable de sí mismo. A contar lo que llevas dentro, a desgarrarte por dentro y sacarlo. Porque cuando tú lo compartes en un grupo, yo oigo de esa persona esto, yo oigo de esta persona lo otro, de aquella cuenta su vida, el otro cuenta su vida. Y de eso yo agarro lo que a mí me identifica, me refleja. Y miro qué le ha pasado a él, a ver si a mí me ha pasado y cómo está solucionándole y cómo lo puedo solucionar yo. Contarlo lo que pasa con tu familia, lo que has hecho. Tanto si te parece bien, que te parece mal. Porque es la única manera de no estar fustigándote toda la vida. Y eso no vale para nada. Eso no sirve para ayudarte. Ayudarte es de verdad sacar tu alma desgarrante. La asociación está abierta todos los días, de seis a ocho. Y las terapias, lo que son grupales, que hay una terapia grupal, son los lunes y los viernes, de ocho a nueve y media. Por fin de temporada, grandes descuentos en mobiliario de exterior de nuestra exposición. Hasta el 70% de descuento en artículos seleccionados. ¡Suscríbete al canal! Tienen la pasión de hacer las cosas por ellos mismos. Visitaron nuestras ferreterías y lograron espacios dignos de revista. Son nuestros clientes estrella, los graduados de Optimus. ¡Enhorabuena! ¡Lo han logrado! Optimus. Ferreterías de confianza y proximidad.